Muy buenas tardes, compañera diputada, compañeros diputados, asistentes a esta reunión de la disposición permanente a la reunión número 3 del primer año de ejercicio constitucional. Muy buenas tardes, diputado presidente. Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo el siguiente. Sesión número 3 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional. Orden del día. Punto número 1. Pase de lista de asistencia. Punto 2. Instalación de la sesión. Punto 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Punto 4. Lectura de la correspondencia recibida. Punto 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Punto 6. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción primera del artículo 207-O de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Punto 7. Clausura de la sesión. Diputado presidente, profesor Ramón Javier Padilla-Balán, diputada secretaria. El contador público Gabriela Ángulosauri, es cuantos, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de la lista de asistencia. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla-Balán. Presente. Diputada Gabriela Ángulosauri. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de cinco diputados a esta sesión de la diputación permanente. Diputada secretaria, sírvase justificar la asistencia del diputado Raimundo Quín de la Rosa por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Muy bien. Habiendo quórum, se instala la sesión número tres de la diputación permanente. Quince horas con cuarenta. Siendo las quince horas con cuarenta minutos del día catorce de junio de dos mil diecisiete. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día cinco de junio del año dos mil diecisiete para su aprobación en su caso. En virtud de que el acta de la sesión anterior fue turnada a los correos electrónicos previamente para su conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa de la misma. Diputada secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica, levantando la mano los que estén a favor. Informo a la presidencia que la respuesta de dispensa de la lectura presentada ha sido aprobada por mayoría. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión anterior de la diputación permanente celebrada el día cinco de junio de dos mil diecisiete. Si algún diputado desea hacer alguna observación. No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior celebrada el día cinco de junio del año dos mil diecisiete, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Informa la presidencia que el acta de la sesión anterior celebrada el cinco de junio del año dos mil diecisiete, ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día cinco de junio de dos mil diecisiete. Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Hago la corrección de que el anterior también fue aprobada por unanimidad, el acta anterior fue aprobada por unanimidad de los presentes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Oficio número CP2R2A, guión 1188.22, de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respecto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los congresos locales para que dispongan lo necesario en sus normas internas, a efecto de contar con la unidad de género y un centro de estudios para la igualdad entre mujeres y hombres, como instancias que proporcionen elementos para realizar un trabajo legislativo con perspectiva de género. A favor de turnar a la Comisión para la Igualdad de Género. Circular número veintiocho, diagonal dos mil diecisiete, con fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Circular mediante la cual comunica la apertura del tercer período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Circular número nueve, de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. Circular mediante la cual comunica la elección de la mesa directiva que percibirá los trabajos del cuarto mes, junio, dentro del segundo período ordinario de sesiones correspondiente a su primer año de ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio número sesenta y uno, diagonal dos de O, diagonal SSP, diagonal DPL, diagonal cero uno tres ochenta y tres, diagonal dos mil diecisiete, de fecha once de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Oficio mediante el cual se hacen de conocimiento la clausura de los trabajos legislativos correspondientes al segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Número sesenta y uno, diagonal dos de O, diagonal SSP, diagonal DPL, diagonal cero uno tres ochenta y cuatro, diagonal dos mil diecisiete, de fecha once de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Oficio mediante el cual hacen de conocimiento la instalación de los trabajos legislativos correspondientes al segundo período de receso del segundo año de ejercicio constitucional, así como la conformación de la comisión permanente que fungirá del dieciséis de mayo al catorce de junio del año en curso. Sírvase generar el acuse correspondiente. Oficio número cuarenta y cinco, cuarenta y tres, diagonal L, perdón, diagonal sesenta y uno, de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número ciento once, diagonal dos mil diecisiete, enviado por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Oficio número ochenta y dos veintiuno, de fecha once de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número ciento veintiséis, diagonal dos mil diecisiete, guión, peo, enviado por esta legislatura. Oficio número ochenta y cinco veintidós, de fecha once de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número ciento treinta, diagonal dos mil diecisiete, guión, peo, enviado por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Oficio número cuarenta y seis, cincuenta y cinco, guión, sesenta y uno, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número ciento veintiséis, diagonal dos mil diecisiete, guión, peo, enviado por esta legislatura. Y comunican que fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para su conocimiento. Para conocimiento y archivo. Oficio número cuarenta y seis, ochenta y cinco, diagonal, perdón, guión sesenta y uno, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Oficio mediante el cual acusan de recibo similar, número ciento treinta, diagonal dos mil diecisiete, guión, peo, enviado por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Ciudadanos diputados de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presente. Contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos sesenta y ocho, fracción primera y noventa del artículo veinte, y en cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo noventa y uno, fracciones una, dos, seis, nueve y trece de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y conforme a lo establecido en el artículo ciento ocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presento al Pleno de esta soberanía la iniciativa de decreto por la que se adiciona disposición normativa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, bajo la siguiente exposición de motivos. La competitividad es una de las formas de medir la economía. Comparándola con la de otras ciudades, estados o países, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, define la competitividad como la capacidad de atraer y retener talento e inversión, y representa qué tan atractiva es una ciudad o un estado para invertir. El Banco Mundial, a través del Doing Business, analiza las regulaciones comerciales de la pequeña y mediana empresa. La información compara 189 economías de todo el mundo. En el caso de México, el documento menciona que los emprendedores mexicanos, al abrir una nueva empresa o regularizarla, encuentran un panorama diverso en cuanto a regulaciones y prácticas, dependiendo del gobierno local. La forma de medir el clima de negocios entre los estados del país se basa en cuatro indicadores. Apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de los contratos. El Estado de Quintana Roo mantuvo el lugar 25 en términos generales en la facilidad de hacer negocios. Sin embargo, en la apertura de una empresa pasó en dos años de la posición 30 en eficiencia regulatoria al lugar 32, es decir, el Estado cuenta con los procesos más deficientes y aniquilosados del país, reflejados en la reducción de la tasa de creación de empresas. Sucede lo mismo en el caso de la obtención de permisos de construcción, en el que ocupaba la novena posición en 2014, descendiendo seis lugares para ubicarse en la posición 15. Por lo que se refiere el indicador de registro de propiedades, no existió cambio alguno. Manteniéndose en el lugar 31, mientras que en materia de cumplimientos de contratos existe un avance significativo, pues de situarse en la posición 18, ascendió al segundo lugar, solo por debajo del Estado de México. La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto, lo que fomenta la competencia económica, facilita el desarrollo de negocios, incentiva la formalidad y estimula la actividad empresarial. El propósito de la mejora regulatoria radica en obtener los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento del bienestar general, del desarrollo humano y de la atracción de inversiones. Si bien el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 prevé la urgencia de implementar procesos de mejora regulatoria y la reciente reforma constitucional señala la obligatoriedad de implementar políticas públicas en materia, considerando que se está en el tiempo adecuado para generar las herramientas necesarias para que nuestro Estado sea uno de los más competitivos y sin duda de los más atractivos para la inversión y generación de empleos. La presente iniciativa presenta el primer paso para incentivar el fortalecimiento del clima de negocios, ayudando al sector privado a obtener una mayor prosperidad e incrementar su dinámica, ampliando el tiempo de vida de las unidades económicas que permiten la conservación y creación de empleos. Por lo anterior, se propone la adición de un párrafo al artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que contenga la obligatoriedad para todas las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Quintana Roo y sus municipios, con los preceptos jurídicos necesarios en materia de mejora regulatoria, para lograr la simplificación de regulaciones, trámites y servicios en sus respectivas competencias. Dado la residencia oficial del Poder Ejecutivo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 10 días del mes de mayo del año 2017, atentamente el gobernador del Estado de Quintana Roo, contador público, Carlos Manuel Joaquín González. Es cuanto. Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Planeación y Desarrollo Económico para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada Secretaria, sírvase justificar la asistencia a esta reunión del diputado Eduardo Martínez Arcila por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción primera del artículo 207 guión o de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Ciudadanos diputados de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, presente. Contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción primera del artículo 68 y en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 91 de la fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, para los efectos legales que correspondan, presento la iniciativa de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción primera del artículo 207, diagonal o de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, conforme a la siguiente exposición de motivos. Las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Central y paraestatal del Estado, tiene la obligación de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos legales propios y externos, que por razón de ámbito de su competencia les corresponda observar, siendo los reglamentos interiores los instrumentos en los que se encuentra contenida las facultades y obligaciones que deberá ejercer y cumplir cada una de las dependencias y entidades. Que en atención a lo antes expuesto y en apego a lo dispuesto en el inciso A de la fracción segunda del artículo sexto del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es necesario realizar una reforma al primer párrafo del artículo 207, diagonal o de la Ley de Hacienda del Estado, toda vez que en el mismo a la Dirección del Trabajo se le da una denominación distinta a la que por estructura, organigrama y reglamento interior corresponde. Que la actual Administración Estatal ha anunciado y emprendido acciones a favor de la economía de las familias quintanarroenses a través de apoyos y programas a fin de que éstas puedan enfrentar las alzas de los precios de los bienes y servicios derivadas del incremento de los costos que a nivel nacional se han presentado. Que en este sentido, ante la situación económica que viven actualmente algunas familias quintanarroenses en las que los menores adolescentes en edad permitida para trabajar se ven en la necesidad de contribuir al gasto familiar, se hace necesario adoptar acciones que permita a éstos acceder a un trabajo digno sin que tengan que realizar erogaciones extraordinarias de carácter económicas que para tratarse de menores adolescentes en edad permitida para trabajar estén obligados a cubrir. Que en atención a lo antes expuesto y en concordancia con las políticas de esta Administración Estatal de apoyar la economía familiar y facilitar a aquellos menores adolescentes que en edad permitida accedan a una actividad laboral, es necesario derogar la fracción primera del artículo 207 y diagonal o de la Ley de Hacienda del Estado que contempla un pago por el derecho de expedición de la constancia de permiso para trabajar a menores. Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable decimoquinta legislatura lo siguiente. Iniciativa de decreto por el cual se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción primera del artículo 207 diagonal o de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Atentamente el Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. Es cuanto. Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la Presidencia que todos los puntos a tratar en esta sesión de la Diputación Permanente han sido agotados. En tal sentido, se clausura la sesión número 3 de la Diputación Permanente, siendo las 16 horas con 8 minutos del día 14 de junio de 2017 y se cita a la sesión previa el día de hoy miércoles 14 de junio de 2017 a las 17 horas. Asimismo, se cita para la próxima sesión de la Diputación Permanente el día lunes 19 de junio de 2017 a las 12 horas. Muchas gracias por su amable asistencia.